Con el fin de reformar el funcionamiento del Comité Permanente de Festejos de Cuenca, los concejales de la ciudad mantuvieron una reunión con los representantes de esta entidad para conocer a profundidad las actividades y acciones que lleva adelante. Y de hecho además de escuchar su voz, yo diría en el afán de poder construir una propuesta que permita mejorar al comité como tal. Varios integrantes son de algunas instituciones como por ejemplo el Ejército, la Curia, la Policía Nacional, la Gobernación, también un representante de los clubes sociales, de los artesanos. Se manifestó que durante la reunión se pudieron escuchar aportes muy valiosos y se dejó claro que no existe ninguna persecución en contra del comité o persona que lo integra. Nosotros cuando hacemos propuestas de ordenanzas lo hacemos pensando en la ciudad. A nosotros nos es indiferente quien maneja el comité Permanente de Festejos porque estamos nada más que cumpliendo con una obligación que nos estableció la Contraloría y sobre todo actualizando una normativa que tiene 40 años de vida y que por lo tanto requiere que otros actores como por ejemplo los gobiernos parroquiales, como los mismos barrios, como los mismos artistas estén presentes. Con las reformas se busca que la participación tanto de autoridades como de los ciudadanos sea más democrática. Varios son los cuestionamientos que se han dado al comité de festejos, uno de ellos sin duda el más trascendente es que se ha utilizado el espacio público, la tarima, más para la promoción personal que para la promoción de la ciudad. Esto no es un tema que me esté inventando, es un tema que todos los ciudadanos cuando van a un espectáculo público escuchan que se hace demasiado homenaje a las autoridades y se olvidan demasiado también de la ciudad. Ante esta situación se busca que el Comité Permanente de Festejos tenga un rol educativo que invite a cuidar el medio ambiente, entre otros temas. Y esos tipos de temas nuevos son los que queremos incorporar, rescatando lo positivo que tiene el Comité de Festejos. Por ejemplo, una experiencia positiva ha sido la autonomía, que le permite realizar los pagos de manera mucho más ágil y rápida a los promotores culturales, lo que no sucede en el ámbito de la Dirección de Cultura. Y ese ha sido un cuestionamiento, ¿por qué no debería pasar a la Dirección de Cultura? Se anunció que el debate continuará, por lo que se espera que en los próximos 30 días ya se tenga la nueva normativa. María José Ortega, Unción Televisión.